Servicios informativos de Radio Chipiona, emisora municipal. Le contamos toda la actualidad a la una y media de la tarde. Cruz del Mar, Las Canteras, Camarón y Puerto Chipiona revalidan las banderas azules. Chipiona se convierte en la primera localidad gaditana con certificado de ciudad por la cardioprotección. Nuestra señora de regla del Pinar permanece desde ayer en el humilladero. Finaliza el primer programa específico de educación vial para mayores. Alumnos del Salmedina participan en un taller cultural con el autor de una de las obras de la exposición Fondos de la Colección de Arte Contemporáneo de Diputación. En las playas de la Cruz del Mar, Las Canteras y Camarón la Laguna volverán a ondear este año las banderas azules de los mares limpios de Europa. No contará este año de nuevo con la distinción de calidad que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor la playa de regla debido al cambio en los criterios para la concesión de las banderas azules. Aunque las analíticas en 2011 y 2012 son muy buenas, desde el año pasado se tienen en cuenta cuatro años y las de 2009 y 2010 no lo eran. El delegado de playas, Javier Díaz, se ha mostrado seguro de que con la puesta en funcionamiento de la depuradora, esta cuestión dejará de ser un obstáculo en años posteriores, aunque es consciente de que, teniendo en cuenta los criterios hasta el año 2015, esto no será posible. Díaz, no obstante, se ha mostrado muy satisfecho por el reconocimiento para las playas de la Cruz del Mar, Las Canteras y Camarón la Laguna, lo que refrenda la apuesta municipal por la calidad turística. Díaz ha explicado que esta certificación se otorga tras un exigente proceso que ha implicado un cambio en la forma de gestionar las playas, en la que han debido implicarse un buen número de delegaciones y empleados municipales. La localidad suma a las referidas distinciones la bandera azul concedida un año más a Puerto Chipiona. Los criterios para la concesión de estos galardones se encuadran en cuatro áreas, calidad de las aguas de baño, información y educación ambiental, gestión ambiental y seguridad y servicios e instalaciones. Chipiona se ha convertido en la primera población gaditana con certificado de Ciudad por la Cardioprotección que concede la Sociedad Española de Medicina y Seguridad Laboral. El ayuntamiento ha dotado de desfibriladores semiautomáticos al complejo polideportivo municipal y a las tres playas urbanas más importantes del municipio, Regla, El Muelle, La Cruz del Mar y Camarón la Laguna. Pero este no es el único certificado que va a recibir la localidad, ya que próximamente, muy pronto, dispondrá del certificado de playas cardioprotegidas, con lo que se convertiría también en la primera ciudad costera de Andalucía en recibir esta distinción. Además, los centros educativos de la localidad también van a tener la posibilidad de contar con su propio desfibrilador para situaciones de emergencia a través del proyecto Salvavidas, que les entregará 800 pulseras salvavidas diseñadas por Kukuk Sumusu para que los alumnos, padres y profesores puedan venderlas al precio establecido de 3 euros y la recaudación se destina a la adquisición de un desfibrilador. Posteriormente, se llevarán a cabo cursos para centros educativos de reanimación cardiopulmonar en los que podrán aprender a utilizar el desfibrilador. Los grupos para realizar los cursos serán de 25 a 30 personas y, una vez finalizado, recibirán el diploma personalizado. Los instructores están homologados por el Plan Nacional de Reanimación Cardiopulmonar. Nuestra señora de regla del Pinar se encuentra desde ayer en el humilladero. El traslado comenzó a las 8 de la tarde, tal y como estaba previsto, con la presencia de muchísimos ciudadanos. Este discurrió por el recorrido habitual y llegó al humilladero pasadas las 11 de la noche antes que años anteriores. Hoy viernes el humilladero ha permanecido abierto por la mañana de 10 a 2 de la tarde y por la tarde para las ofrendas florales a la Virgen. Esta noche el recinto ferial acogerá una exhibición ecuestre. Mañana sábado se celebrará el Día de la Mujer en el Pinar y por la noche se llevará a cabo el tradicional concurso de sevillanas. El domingo la salida procesional será a las 8.55 de la mañana desde el santuario. Las carretas que acompañen a la Virgen de regla en su recorrido hasta el Pinar pueden situarse desde el sábado 25 a las 10 de la noche en la Avenida de Sevilla, esquina con la explanada de regla. Hasta las 12 del mediodía del domingo 26 se podrá acceder al entorno de la Ermita en el Pinar con vehículos a motor para proceder a la descarga. Una vez pasada la mencionada hora, los vehículos habrán de utilizar los aparcamientos habilitados en la zona que serán los terrenos ubicados a la izquierda del puente que da acceso al recinto. Este año volverá a colocarse en papeleras de cartón a lo largo de todo el recorrido con el objetivo de facilitar la recogida de residuos y ofrecer una imagen cívica de la fiesta. Además, se ha informado que se va a situar tras la Ermita una cuba de agua lista para ser utilizada si se produjera algún conato de incendio que se han habilitado a ser públicos en el recinto ferial y que se va a contar con servicio de veterinario de urgencia. Las vías de acceso al Pinar serán la entrada habitual del Camino de la Ermita y la Hijuela del Toruno. Como salida de emergencia se ha establecido la vereda de Chapitel por la que se podrá circular en un solo sentido. Además, todos los vehículos que participen en el evento Romero deberán tener su correspondiente seguro de responsabilidad civil ya sean carretas, charrets, carriolas u otro tipo de vehículos. La delegación también insiste en que está totalmente prohibido llevar a cabo cualquier tipo de fuego que pueda poner en peligro la seguridad del entorno y advierte que el maltrato animal es un delito tipificado en el Código Penal por lo que no se permitirá ninguna conducta incívica. Gracias por ver el video. El programa ha incluido cuatro sesiones, tres teóricas enfocadas a las dificultades con las que los mayores se pueden encontrar como peatones, la pérdida de facultades y reflejos, el poco respeto que existe por parte del conductor o los derechos que tienen como peatones. En la última jornada de carácter práctico ha consistido en un paseo por el centro de la localidad en el que los mayores pudieron parar a los conductores que no respetaban las normas con respecto a los peatones, expidiendo la llamada multa de la vergüenza. Una vez finalizado el programa, las personas participantes recibieron un programa acreditativo. El proyecto desarrollado por el Gabinete Municipal de Educación Vial con el título Compromiso de Muchos por el Bien de Todos era una petición expresa de la Delegación de Políticas del Mayor a la Jefatura de la Policía Local, ya que, según la delegada Isabel Jurado, el número de mayores de 65 años aumenta progresivamente y en la actualidad en la localidad ya existen 3.800 personas, por lo que era necesario poner en marcha actividades para prevenir accidentes de tráfico en este grupo de población, que es el que mayor riesgo tiene, ya sea como peatones o como conductores. Está constatado que los mayores sufren el 50% de los accidentes y es el segundo grupo de conductores que más incidentes tiene, por lo que hay un amplio margen de mejora. Además, en la actualidad, el riesgo se extiende a otras personas a las que cuidan o atienden, como los niños o dependientes. El Gabinete de Educación Vial ha querido agradecer la buena acogida que ha tenido la actividad y el buen trabajo organizativo de la Delegación de Políticas del Mayor. La Delegación de Cultura está llevando a cabo una serie de actividades didácticas en torno a la exposición Fondos de la Colección de Arte Contemporáneo de la Diputación de Cádiz, entre las que se encuentra el taller artístico en torno a la obra denominada Nuevo Cielo, en el que han participado los alumnos de cuarto de ESO del Instituto Salmedina. La actividad ha sido realizada a cargo de uno de los participantes en esta muestra con la citada obra, Garicoiz Cuevas. Durante el taller, los alumnos de cuarto de ESO del Instituto Salmedina de Chipión han tenido la ocasión de visitar la exposición de la mano de este autor participante que les ha explicado el proceso productivo de su obra así como su evolución en el tiempo. Esta actividad está marcada dentro del programa didáctico de la exposición que además ha contado con varias visitas guiadas. Tanto las visitas como el taller con el autor pretenden acercar el arte contemporáneo a los jóvenes con la intención de despertar su espíritu crítico y fomentar su gusto por el arte actual. La exposición estará abierta hasta el próximo 9 de junio en horario de martes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 7, sábados y domingo de 10 a 2. Los lunes y el domingo 26 de mayo la exposición permanecerá cerrada. La recientemente constituida plataforma El Gato Feliz hacen un llamamiento a la población para que se respete las colonias de gatos existentes en la zona de la laguna durante la celebración de la Romería del Pinar ya que según afirman el pasado año al menos unos 40 ejemplares fueron envenenados aprovechando la afluencia de gente durante este día festivo. Además esta plataforma destaca que no fue la única especie de la zona afectada ya que según afirman también fueron envenenados perros y pájaros entre otros. Con este motivo y para que no vuelva a ocurrir la plataforma ha procedido a la colocación de unos carteles con la autorización del ayuntamiento, del grupo Kans y de la protectora Chip y Dog informado de que dichas colonias de gatos están siendo controladas y que próximamente van a ser trasladadas a un refugio de animales. Previsión del tiempo para mañana 24 grados de máxima mínima de 14 con viento sur de 20 km hora y 0% de probabilidad de lluvia Coincidente medianoche 1 Mediodía 1.01 Pleamar 3.6 3.28 Bajamar 9.9 y 9.34 Farmacia de Guardia Alba García en la avenida de Granada 13 Mañana sábado Domínguez Jiménez en la avenida de Rota 157 y el domingo Sánchez Castro en la avenida de Madrid 44 Exposición de fondos de la colección de arte contemporáneo de la Diputación de Cádiz hasta el día 9 de junio en la sala de exposiciones del Castillo Actos de la Romería de Nuestra Señora de Regla del Pinar Ofrenda floral a la Virgen en el Humilladero viernes 24 de mayo de 6 y media a 8 y media Exhibición ecuestre viernes 24 a las 10 de la noche en el Pinar Día de la Mujer en el Pinar Sábado 25 Trofeos de la Hermandad a las señoras mejor ataviadas y a las parejas de baile A las 8 de la tarde concurso de baile por sevillanas Romería Domingo 26 salida a las 9 desde el santuario con el recorrido habitual A las 12 y media Misa de Romeros en la Hermita del Pinar